Hola, bueno, quería hacer este video, después de lo que está pasando, me tenía que pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club, y sinceramente pensé que íbamos a tener libres después del partido que venía pasando durante las semanas anteriores, y me había organizado este viaje, una vez que me había cancelado anteriormente, y esto lo pude, y nada, vamos a repetir y pedir perdón. Por lo que hice, y acá estoy esperando, y a lo que él lo desea, un abrazo.